Capturado cuando se presentó a cobrar la extorsión, se trata de Oscar Armando Vicente Pérez de 50 años, quien fue capturado por los agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Tipanda, hecho ocurrido en el cruce de la aldea Santa Helena, Jalapa. Esto al darle seguimiento a una denuncia por extorsión, fue sorprendido flagrantemente cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad de 3.000 quetzales que exigía a través de mensajes de texto, donde indicaba la cantidad que debían pagar a cambio de no eliminarlos físicamente. Los agentes especiales fueron los que se encargaron de entregar el paquete, aunque el hoy detenido ignoraba que eran policías, y cuando él reclamó el dinero, al entregarle el paquete, según él, con el dinero que exigía, el agente de la PNC también le entregó un par de grilletes en las manos, con los que fue conducido a los separos. Luego de realizar la captura, lo pusieron a disposición del juzgado que corresponda para que pueda solventar su situación legal.